Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a otra canción del álbum de Camilo que acaba de sacar Esta canción con Mike Towers, Bebiendo Sola Vamos a ver qué tal está Ojo, va un poquito Va a ser lenta No creo, o sea, no creo por Mike Towers Por Mike Towers, o sea A lo mejor el comienzo de Camilo puede ser lento Pero yo me imagino que entra Mike Towers va rápido, ¿no? Sí Es que no entiendo cómo entrar Mike Towers Hasta está, hasta está como tétrico el solito Sí, tiene una onda así Y como el visualizer, porque es un visualizer Me declaro devoto Dígame por qué una bebé como usted No se ve feliz Y anda por ahí Ok Ahí está A ver Ahí está A ver Ese sonidito ya Un poquito más Ya queda un poquito más A lo que pienso yo Que pueda ser Mike Towers Y anda por ahí Bebiendo Sola Y por la calle a estas horas Dígame por qué trae los ojos así Hasta Tiene algo ahí en el sonido Hasta cambié de lo tétrico Como iba a un poquito más Feliz Por así decirlo Pero tenía ese sonido al principio Que la hizo llorar Que la hizo sufrir Ay dígame ahora Que yo no la dejo sola Ok Me imagino que ahí va a entrar Mike Towers Ahí viene Sí, sí, sí Es como que la hora de la entrada Como de que haga su entrada Pero hasta ahorita se me va a hacer una canción de Camilo 100% O sea Sí, definitivamente O sea, 100% Ella ahora tiene el corazón hecho pedazo Si quieres llorar en mi sombra Te hacen falta abrazo Yo te lo estoy a morir Como el tuyo está en el caso Siempre la trato con respeto Nunca me propaso Ok Me gusta Tiene la onda Como tranquila En la que iba Camilo Pero dando un poquito más esa onda de Mike Towers El flow de Mike Towers Pero en esa onda más tranquila No, no, no No, no Si me lo todo por ahí Le doy un derechazo Simplemente con esa voz Ya siento que es otra canción Sí, sí Es que cambia Cambia mucho Pero estoy consciente Que hay que llevarlo paso a paso Por ti Yo soy capaz De lo que no creen Yo te lo demostré Un comportamiento extraño Yo le noté No sé, lo estoy esperando Que se caiga La canta En el visualizer Sí, sí No sé si va a tener videos Estas cosas después Porque ya Camilo ha sacado muchos videos De lo que es el álbum en general Así que no sé si va a sacar videos de estos Pero Se reveló como una foto Esa no es usted Yo hasta me preocupé Dígame por qué una bebé como usted No se ve feliz ¿Escuche por ahí un poquito a Nectar? Sí, un poquito Un poquito está ahí de fondo También De hecho las voces Son muy diferentes Las voces son muy diferentes Muy diferentes El mismo corito Se podría decir Que es el coro De Camilo Ahí van Ahí van Ojo Me agrada Ojo Que le hizo llorar Que le hizo sufrir Ay dígame ahora Que yo no la debo sola Ok La verdad yo empezaba a creer Que no lo iba a cantar Que no iba a cantar el coro Queda bien, queda bien Pero por cierto Mike Towers y Camilo ¿No tienen otra canción antes? O sea, antes de esto No No, porque no me suena Que hayan Es que no me suena Por lo menos ellos solos No sé si en alguna canción Con más artistas Pero ellos solos no Que usted trabroncas con cupido Pero no se recorra Se lo pido Usted quiere olvidarlo Y no ha podido Y ha intentado con todo Pero no ha intentado A ver Ahí están Esas frases Muy de Camilo Pero Me están usando mucho Lo que he escupido El amor y esta onda Por la onda que trae De Bebiendo Solo O sea, que está solita Sí, sí, sí Y ha intentado con todo Pero no ha intentado Conmigo Y hazme caso Relate mis brazos Es otro flowcito Es un flowcito diferente Eso está como más lento Pero a la vez Es más cantado O sea, la nota me la alarga Me la tira así No, ves Me imagino a Camilo Tirando el besito Sí, sí, sí Y el bigotito No sé No sé Sí, sí Definitivamente sí Y no me van a decir Que se baluna La chica esta No, no creo No, sería ya Demasiado Demasiado Trabajo de baluna Por fin se quitó Esos zapatos Que no la dejaban caminar Sí Por fin Es que ya era hora Bien ahí Literalmente Ya era hora Que yo no la dejo sola No Yo nunca la dejo sola Me encanta Me encanta ese besito Que le mete Como si me la estuviera Cantando desde por allá Sí Como me la tuviera cantado Desde por allá Al fondo del cuarto Sí No, no, no Mike Towers Mike Towers Mike? Camilo Mike Towers Camilo Igual no me tiró el Mike Towers Baby O sea, el Baby Que siempre le tira Mike Towers No, nada más Mike Towers Mike Towers Mike Towers Camilo Me encanta Bien, bien Tenía rato que no escuchaba Ese Camilo Sí, sí Me gusta Está bueno Me gustó la onda Fue más como que Una canción de Camilo A la que se montó Mike Towers O sea Sí A veces en los álbums Como los artistas Quieren experimentar Dicen Colaboro con alguien más Y me meto a su estilo Pero no Aquí no Aquí fue el estilo de Camilo Mike Towers se subió bien Estuvo bueno el sonido Me quedó muy bien O sea Me gustó el junte Sí Como que sí supieron ahí Cómo este Usar los dos estilos Sí Pero al mismo tiempo Que empataran Sí, sí Está bueno En cuestión de sonido Los tipos de sonidos Que se escuchaban Era muy de Camilo O sea Eso del principio Como Ding, ding, ding Pero O sea Al mismo tiempo Cuando se escuchaba Cantar a Mike Towers Era Mike Towers O sea No era otra cosa Era muy su flow Está bien Entonces lo hizo encajar bien Con la onda de Camilo Sí Me gusta Nada Pues nada Eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Ir a seguir en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós